Historia que te hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir. Quiero daros las gracias y me emociono de ver tanta gente aquí con nosotros. La segunda, recordaros con la sede, el éxito que ha tenido la sede de Nuevo de la Peña, donde cuando tuvimos la Champions, llegaron a pasar más de 4.000 personas a hacerse fotografías con la Champions. Eso quiero darse las gracias a mi amigo David. Muchas gracias David. Agradeceros vuestra amabilidad y vuestra cordialidad. Para mí ha sido mi segunda oportunidad de estar con vosotros. Espero que puedan ser muchas más porque me lo paso sensacional. Desde el momento que entro aquí, es todo cariño y todo simpatía y todo ánimo hacia mí, hacia el Real Madrid. En definitiva, es algo por lo que me siento súper orgulloso. Porque si vengo representando al Real Madrid, también lo hago como persona. Y a esa persona, hoy vosotros le habéis dado una intensa alegría. Muchísimas gracias por vuestra cordialidad. Parece fácil, pero juntar a toda la gente y todo este trabajo, las entradas, las historias, los viajes que hacéis, parece muy sencillo, pero lleva un trabajo detrás, un sacrificio que a veces no se reconoce. Yo sé que aquí mucha gente se lo dirá y él va a salir contento, pero si se lo decimos todo, y sobre todo también las mujeres que lo sufren, porque al final ellas son las que ven que están por ahí, están trabajando para el Real Madrid y ellas al final también, pues no me ha salido esto bien, no me ha salido el otro. Yo creo que tanto para las mujeres como para los presidentes, la Junta, me parece que un fuerte aplauso también para ellos sería. Que seguimos siendo una de las importantes peñas de Madrid, que la sede que tiene la Peña Valdemoro en Madrid no existe y el ambiente de la Peña Valdemoro sigue creciendo. Y lo bueno, que tú has visto que se está incorporando mucha juventud. Por supuesto, es una gran emoción dejar constancia que lo que fue una ilusión en el año 1980, hoy veamos que es una Peña adulta, consolidada, y viendo las representaciones que hemos tenido de presidentes, pues me siento muy orgulloso de haber tenido esa pequeña iniciativa junto con otro grupo de personas más. Esto va un poquito más allá de lo que la gente pueda pensar desde fuera, ¿no? Evidentemente es una Peña deportiva de ánimo y de apoyo al Real Madrid, pero esto significa muchas más cosas a la hora de la verdad. O sea, significa un montón de sentimientos, un montón de relaciones, un montón de cosas positivas para el municipio, que a lo mejor la gente de fuera no lo ve tanto, pero que es la realidad. Yo sé que en el Madrid se puede hablar de muchos sectores sociales, pero el de las Peñas es muy importante porque hay un sentimiento madridista tan arraigado que no pueden vivir dentro del Estadio Bernabéu todos los días, que estos son los momentos para poder disfrutarlo, y para mí es un placer compartirlo con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!